Con emoción El cancharán y glorioso y el lago sagrado de los incas Tus fiestas tradicionales, la candelalla y carnavales Hacen vibrar corazones apropios y extraños con locura Tus lindas calles, pandilletas son, hay en tus parques de roche de amor Chicas preciosas bailando al compás de las melodías de esta tierra Tus lindas calles, pandilletas son, hay en tus parques de roche de amor Chicas preciosas bailando al compás de las melodías de esta tierra Para ti, uno querido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Por tradición, todos te llaman ciudad del lago De tus entrañas, glacio, rabiante, un gran imperio Que diera luz a tus hombres fuertes, pujantes y rebeldes Orgullo de nuestro culo, de joyas, aibaras y jugadas También adornan tu suelo, el arco de Uspela y Cacota Los inmensos dolorales, el bello chupito y sin luz dañe Uno glorioso, mi tierra sin paz, jardín florido, emporio de amor Vives latente en mi corazón, nunca te olvido, siempre te amo Uno glorioso, mi tierra sin paz, jardín florido, emporio de amor Vives latente en mi corazón, nunca te olvido, siempre te amo Vives latente en mi corazón, nunca te olvido, siempre te amo